El Diloné Ovalle, gobernador de Espaillat, agradeció a la comisión que visitó su despacho en nombre de su presidente Thomas Hetzwas, en donde Ovalle participará como invitado de honor en la Cumbre Mundial por la Paz, Seguridad y Desarrollo Humano 2020, que se efectuará del 3 al 8 de febrero en Seúl, Corea, con la participación de jefes y ex jefes de Estado. Este es un alto honor, dice Diloné Ovalle, que agradece en nombre de mi provincia y país y expresó el representante del Poder Ejecutivo en Espaillat, que estaría participando en esta Gran Cumbre Mundial por la Paz, Seguridad y Desarrollo Humano 2020. Qué bueno, Diloné, siempre activo, activo, nuestro señor gobernador. Se nos va para Seúl por todos esos días. Feliz viaje y yo estoy seguro que desde allá traerá cosas muy buenas. Gracias por ver el video.